La iniciativa ha partido de Ana Soro, profesora de danza oriental, que ha querido de esta forma celebrar un espectáculo con el que sus alumnas de Yecla y Pinoso pongan en práctica la técnica aprendida a lo largo del curso y a la vez colaborar con los más necesitados a través de la labor que realiza Caritas en Pinoso. En la gala que dará inicio a las siete y media de la tarde, intervendrán más de 40 mujeres sobre el escenario y también actuará como invitado el grupo de baile Sally Johansson. La entrada será de tres euros. Pues la verdad es que el proyecto surgió como una iniciativa de Ana Soro, con su escuela de baile, que decidió darnos este margen y hacer esta gala para el beneficio de Caritas. Ya comentó, he hecho galas en todos los pueblos de alrededor, he hecho galas para muchas organizaciones, para muchas ONGs y para mi pueblo no he hecho nunca nada. Y nos presentó la idea, la verdad que es una idea estupenda, y se acogió y precisamente por eso se va a realizar este próximo domingo, a las siete y media de la tarde, esa gala en beneficio de Caritas.